buenos días ángel de mi guarda 14 de febrero en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén o médico compasivo enséñame el remedio y dame el auxilio para curar mis malas costumbres y tantas miserias que oprimen mi alma te pido que por intercesión de maría santísima me alcances de dios un verdadero espíritu de mortificación con el cual domine mis malas pasiones y la sensualidad y obtenga la paz y la libertad de espíritu juntamente con las demás virtudes igualmente te pido las gracias que más necesito para mi santificación oremos ángel santo amado de dios que después de haberme tomado por disposición divina bajo tus cuidados jamás te canses de defenderme de iluminarme y de guiarme yo te venero como a protector y te amo como a custodio me someto a tu dirección y me entrego todo a ti para ser gobernado por ti te ruego por tanto y por amor de jesucristo te suplico que cuando sea ingrato contigo y sordo a tus inspiraciones no por eso me abandones al contrario ponme pronto en el recto camino enséñame si soy ignorante levántame si he caído y sosténme si estoy en peligro y condúceme al cielo para poseer en él una felicidad eterna amén santos arcángeles miguel gabriel y rafael rogad por nosotros santos ángeles y arcángeles de dios rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos confortan en nuestras penas y sufrimientos rogad por nosotros santos ángeles guardianes que toman nuestras oraciones y las conducen delante del trono de dios rogad por nosotros santos ángeles que nos inspiran y alientan a progresar en el bien rogad por nosotros santos ángeles guardianes que a pesar de nuestras faltas nunca nos abandonan rogad por nosotros santos ángeles guardianes que se regocijan de nuestro progreso y adelanto en la perfección rogad por nosotros santos ángeles guardianes que nos miran y oran por nosotros sin cesar mientras descansamos rogad por nosotros santos ángeles guardianes que no nos abandonan en nuestra agonía y muerte rogad por nosotros santos ángeles guardianes que consuelan a las almas en el purgatorio rogad por nosotros santos ángeles guardianes que conducen a los justos hacia el cielo rogad por nosotros santos ángeles guardianes con quienes esperamos un día alabar y contemplar eternamente a dios rogad por nosotros ángel de mi guarda mi dulce compañía no me desampares ni de noche ni de día no me deje solo porque me perdería amén